Hola, mi nombre es Valentina Ladino y hoy les voy a enseñar como hacer un portalapos. Los materiales que nos juntaremos son tubos de papel higiénico, temperas y una caja pequeña. Iniciaremos juntando cada uno de los papeles higiénicos con los colores de tu preferencia y en mi caso escogí el negro, el azul y el verde. Aquí decidí echarle una segunda capa a los tubos. Ya va en tu preferencia en cómo veas el papel, si quieres o no echarle una segunda capa de color. Para agilizar el proceso de secado, decidí echarle secador a cada uno de los tubos. Ahora pegaremos los tubos de papel con silicón. Y nuevamente pegaremos los tubos, pero esta vez al avance, en este caso es vacío. Y este sería nuestro resultado final. No matter where you are One day my father, he told me, son, don't let it slip away When I was just a kid, I heard him say When you get older, your wild heart will live younger days Think of me, it's never your face He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights they never die My father told me These are the nights they never die My father told me My father told me